Le damos, ¿no? Le damos para subir a diamante Vale, vamos a darle, chicos Vamos a darle con Urim Y vamos a subir a 2100 de elo, vale, vamos a darle No ha tocado contra Bulut, ¿no? No he visto el clan de quien era Pero, ojito, tengo muy poco input, gente Vale, buenísima Hoy subí más diamante, gente 2100 de elo ¿Vale? Voy a subir más 2100 de elo Porque quiero subir, gente Buenísima Este Giro va a aprovechar su poca defensa Para intentar ganarle Tiene muy poca defensa, Giro Buenísima Ahí está, vale Correcto, GG Nos lo hemos hecho, vale, pues, gente Tiene muy poca defensa, yo creo que me lo hago Yo creo que me lo hago No sé qué elo es realmente este, chico Pero creo que me lo hago Buenísima Va a subir, ¿verdad? Ojito Vale, está jugando muy bien Yo creo que me lo hago, gente Buenísima, buenísima Ahí estaría Me entediene verte jugar Grande Ahí estaría Bulut Creo que es bueno Es 2100 de elo Y si no es 2100 de elo Creo que es 1900 de elo Ahí está, gente Vale Uh, está esquivando bastante Vale, buenísima Uh, creo que Va a saltar todo el tiempo Si salta Le hago en auto-lade Salta, por favor No salta Hay que aprovechar eso Vale Eh, what? Es un poco raro porque no salta a veces Salta cuando debe saltar Eso es bueno Para él Ojito Vale Me la hago ya Me la hago ya Creo que me la hago Ahí estaría Grande Grande Ahí estaría, chicos Madre mía Yo creo que si salta Todo el tiempo Me lo puedo hacer Ojo Iba a saltar Correcto Se iba a tirar en gran pos Yo también Habría hecho lo mismo Ojito Buenísima Buenísima Ahí estaría Pues créeme lo hago, chicos Se lo hizo Grande Créeme lo hago, chicos Si confío Confío La verdad Vale, tal Buenísima Vale Ahí estaría Le hemos sacado mucho daño Le hemos sacado mucho daño Va a subir, ¿verdad? Buenísima Vale Ojito Buenísima 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 Vamos GG, gente Madre mía Vale Nos toca contra Bile No tiene clan Ojito No, yo quiero el 1 de sus 1 Pero es que estoy en rank ahora mismo, chicos No canje el 1 de sus 1 ahora Vamos a ver, gente Vamos a intentar ganarle Se llama Bile, ¿no? Bile se llama Ojito Esto va a ser muy difícil esta partida Porque Bile creo que es diamante Y es 2.100 de helos O más de 2.100 de helos Así que vamos a intentar ganarle Yo creo que si me pongo la fila en este directo Podemos llegar a 2.100 de helos Se puede llegar fácilmente, gente Ojito Está jugando bastante ¡Calvo! Ojito Buenísima Sabe usar el orbe bastante bien ¿Vale? Vale Vale, créeme Me va a hacer un neutro Y empiezo con los sonidos Vale Yo creo que me lo hago, gente Yo creo que si no me empiezo Tanto los sonidos Me lo hago Buenísima Está bastante difícil Hoy es día de ser Valhaaland No lo sé realmente Si podemos llegar Ahora lo cancan todos los estos Vale, no pasa nada Vale Vale, créeme lo hago, gente Vale, buenísima Tú no serás Don Comedia Que está poniendo todos los sonidos, ¿no? Ahí estaría Vamos a quitar, chicos Ojito Buenísima Yo creo que me lo hago, gente Buenísima Vale, yo creo que me lo hago Está jugando bastante bien Si llegamos a 2.100 de helos Podría ser algo bastante épico, gente Buenísima Buenísima Voy a ir con los sonidos, tío ¿Qué tal, gente? Vale Correcto Si me lo hago Esto sería épico, gente Buenísima Está jugando muy bien, gente Hay que estar concentrado en esta partida Porque en cualquiera Porque en cualquiera Te lo puedo hacer En cualquier momento Vale Buenísima ¿Qué tal, gente? Creo que me la hago ya Buenísima Ojo Me la hago, gente Confiamos Buena Grande, grande Lo podría haber matado ahí La verdad Lo podría haber matado Pero no lo he matado Porque no sé Ojo Está aguantado muchísimo Esta persona Está aguantando muchísimo Ahora estaría Vale Créeme Lo hago Gente No pongan los sonidos Porque me despistan La verdad Hola Hola, Rao ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal, guapitón? Pues todo bien Estoy genial, gente Vale Vale Créeme Lo hago, gente Vale Confiamos Ojito Vale Se tira Se tira en Downsing, ¿no? Está haciendo mucho SIG Vale Buenísima Va a caer Va a caer, gente Buenísima Buenísima Let's go Vamos Tomírtelo Vale GG La verdad Bien jugado Ojito 2037 de Elo Estamos en nuestro pick, gente Ojito Estamos en nuestro pick, gente Se puede Se puede Ahora estaría Vamos a estar contra Fatyei Candy, ¿no? Se llama Fatyei Candy Ojito Este es 2100 de Elo, creo Es 2100 de Elo, gente Juega Koji, ¿no? Vamos a estar Y Ojito Va a jugar Koji La verdad es que Koji es muy buena leyenda Estoy temblando, gente Lo malo es que estoy temblando Y cuando tiemblo No puedo tocar bien el teclado Vale Un poquito Vale, yo creo que me la hago, gente Creo que me la hago Me relajo un poquito Y creo que esto es Easy win Ahí estaría Creo que ya estaría, gente Yo creo que me la hago Buenísima Ni los temblores me pueden, gente Vale, sube Vale, buenísima Madre mía, chicos Esto subimos a 2100 de Elo ahora Soy más 2100 de Elo hoy o nada, gente Vale, ahí estaría Uh, esto está siendo Free Elo Esto está siendo muy easy, la verdad Y Ojito Muchas gracias por la raid, guapetón Muchas gracias, Fernando Por la raid, guapetón Ojito Yo creo que me la hago, chicos Confiamos Ahí estaría Buenísima, buenísima Vamos con ventaja Vamos con muchísima ventaja Buena, ahí Ahí estaría Vamos Se puede, gente Yo creo que cojo hacha y me la hago Estaría buenísima Otro down, sí Está complicada la cosa Está complicada, la verdad Vale Buenísima Vale Gente, está muy complicado esto Vale, buenísima Buenísima Creo que eso está good Ahí estaría Vale GG, gente Madre mía Me la hago Subimos a 2100 de Elo Vale Vale Buenísima Grande, grande Ahí estaría Ya sé cómo juega La verdad Sé bastante cómo juega Gracias, Pan Pan Por la raid Sé cómo juega Así que Todo good, gente Vale Solo hay que aprovechar Ahora sabe cómo juega Vale, buenísima Vale, buenísima Vale, ahí estaría Vale, buenísima Madre mía Let's go Madre mía Qué locura Tío, muchas gracias por la raid Salva Ojito Qué locura, tío Qué locura, macho Elo Estamos en 2050 de Elo 2050 de Elo Madre mía Ojito Nos toca un track Jennifer De Hollywood Ojito Es Valhalla Correcto Es Valhalla Gente Es 2004 400 de Elo En 2x2 Y este creo Me va a ganar Seguramente Si no me pongo La fila Es que no me esperaba Que me tocara Urba En En rank La verdad Vamos a ver Qué tal, chicos Buenísima Touch Spammer Gente No he tocado Touch Spammer Buenísima Vale Yo creo Me la hago Buenísima Creo Me la hago Sinceramente Jugándole pasivo O algo Porque va a jugar Bastante bien Chicos Buenísima Buenísima Creo que me farmea Me farmea Con un What ¿Qué ha hecho ahí? Un grandpa Vale Creo que ya estaría Buenísima Se va a tirar ¿Verdad? Tírate Buenísima Touch La verdad es que tiene Muy poca vida Y creo que me la hago Pero eso no es mejor Suscribirme a tu canal Pensé que podía No No es solo una vez Chicos Con el Prime Ya el siguiente mes Te voy a suscribir Otra vez Vale Buenísima Buenísima Gremel Si fuera Si fuera Todas las veces Que quieras Pues Te podría Suscribir Creo que Infinitamente Entonces Me haría Mucha gracia Eso La verdad Twitch Pero Podéis suscribiros Cuando podáis Con Prime Vale Vamos a intentar Ganarle Gente Loli mi beso Un beso salva Ahora mismo No te lo puedo dar Porque estoy en ranque Pero un besito Salva Vale Esta gente Vale Que me la hago Chicos Ahí estaría Buenísima Ojo Me la hago ya Buenísima Se va a tirar En gran pom Ahí estaría Buenísima Que me la hago Los Scyx Ahí los fallo Mucho Dejo De hacer Scyx Ahí estaría Correcto Vale Va a subir Buenísima Uff Uff Este touch Ahí estaría Buenísima Grande Yo creo que me la hago Gente Confiamos en que me la haga Sinceramente Porque creo que Va a jugar bastante Pasivo Estaría Buenísima Ojito Va a jugar Bastante bien Este touch Pero No lo Clipeamos Gente No lo Clipeamos Yo creo que Si Vale Vale Buenísima Está Está jugando Bastante bien Buenísima Madre mía Madre mía Un aplauso 2100 de elo Casi 2100 de elo Jennifer Le hemos ganado Un 2100 de elo Madre mía Chicos Ahí estaría Man Que tal Y ojito Va a jugar Bastante bien Esta Enver Es que Ulgrin Está rotísimo Gente Yo creo que Ulgrin A nivel de Personaje Es lo más roto Ahí está Buenísima Pero esta Enver Es 2100 de elo Buenísima Va a jugar muy bien Esta enver Me está costando Y todo Contra esta enver Vale Buenísima Vale Buena Está jugando Good Gente Estaría Creo que le hago en 6 Y lo mato Ahí estaría Correcto Correcto La verdad Que ha sido Bastante guapo Gente Vale Vamos a jugar Con Asha Vale A ver que tal Vamos a sacar Un poquito De daño Con Asha Vale De momento Está jugando Bastante good Le hacemos Combo true Y ya lo matamos Gente Buenísima Vale Pues Está muy poca vida Gente Si no lo hacemos Creo que Llegaríamos A 2100 Hoy Creo que Llegaríamos A 2100 Sin problema Vale Ahí está Correcto Ha caído Y se ha comido El Saizy Eso es bueno Gente Eso es bueno Que se coman Tantos Saizy Para mí Para ellos No Vale ¿Qué tal chicos? Vale Yo creo que si le meto Bastante Combat Through Puedo Hacérmelo Buenísima Ahora estaría Nos lanzamos Gente Vale Ojo Me lo hago Gente Ya estaría Chicos ¿Qué? 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 No, no, no Me No me Faking Yo molai Gente Vale Yo creo que me lavo Si no me quita mucho daño Me lo puedo hacer Vale Tengo miedo, gente Vale Tengo miedo Madre mía Let's go Let's go 2134 de Elo ¿Qué está pasando hoy, gente? ¿Qué está pasando hoy con los Elo? 2134 de Elo Madre mía, chicos Madre mía Estamos en 2076 de Elo Bueno, Free Elo, literal Este lo hemos ganado una vez y no han ganado otra ¿Qué tal, chicos? Raulen Supreme, literal, gente ¿Qué tal? Bill Burtick, ¿no? Ojo ¿Qué tal, gente? Este va a jugar bastante bien, yo creo Buenísimo Yo creo que me lo hago Yo creo que a este me lo hago y Free Elo, gente Para el Highlight Para el Highlight Para el Highlight Madre mía Free Elo, chicos Free Elo Este es Free Elo Madre mía, gente Yo creo que estas van a ser unas partidas bastante chulas, gente Literal Subimos hoy a 2100, gente Sin problema Ahora haré encuestas y todo De si creéis que subimos a 2100 de Elo Y ojito Este creo que es 2100 de Elo Este, chicos Vamos a aprovecharlo, gente Este Elo Esto es una oportunidad, chicos Esto es una oportunidad ahora mismo Que no podemos desaprovechar Porque Si la desaprovechamos Creo que nunca vamos a subir a Tanto Elo, la verdad Vamos a meter, gente Está saltando mucho Yo creo que me lo hago saltando Buenísima Ahí estaría, salta Vale Vale, buenísima Buenísima, buenísima Good, gente Literal O sea, good movement Good movement La verdad O sea En este Elo Tener este movimiento Es muy difícil, la verdad Tener este Elo En este Elo Bueno Tener este movimiento En este Elo Es de los más complicados, gente Vale, buenísima Vale, buenísima Créeme, la hago ya Buena Si me mata esta vida No pasa nada Literal Tenemos toda la vida Madre mía Para el lobby Este es Pixar, gente Este es Pixar 2071 de Elo Atentos 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 El Elo Jajajaja 2.100 de Elo No te lo creo, gente No te lo creo Holy shit Holy shit Madre mía Muchas gracias Farmer Por la raid de 24 personitas Chicos Nos lo hacemos Jugamos Todo lo máximo Agresivo que podamos Jugamos agresivo Y vamos al cliff Gente Vamos a ver Que tal, chicos Y ojito Green Star Va a cambiar De personaje ¿No? Yo creo que me lo hago Gente No sé Que vosotros pensáis Pero Me lo hago Misma Vamos a pasivearle No, no, no Los sonidos No, gente Gente Voy a mutear A la gente Que ponga sonidos Tío Te lo juro Gente Los sonidos No Por favor Popo Te vas para el lobby Tío Popo Ahora te preparas ¿Vale? Buenísima Buenísima Pues a lo mejor Los sonidos No van a hacer Tanta molestia Ojito, gente Dos mil ciendelos Dos mil ciendelos Me llaman Me llaman Calvo Calvo tú, eh Vale Ojito Buenísima 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 Gente Me la hago Me la hago Confiamos Buenísima Estoy muy concentrado Ahora mismo Porque este es Dos mil ciendelos Vale Buenísima Vale Ya estaría Gente Sería un size De El dos mil ciendelos Y ahí estaría Let's go Let's go Let's go Madre mía Dos mil ciendelos Dos mil ciendelos Chicos Dos mil ciendelos Let's go Let's go Dos mil cientos Dos mil ciendelos Chicos Sorteo Yo lo dije Gente Yo lo dije Sorteísimo Dos mil ciendelos